Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar cómo añadir un certificado de seguridad en HostGator de forma gratuita. HostGator proporciona el servicio de añadir el certificado de seguridad, pero cobra por ello, por lo que este vídeo a muchos de vosotros creo que le puede interesar bastante. Añadir un certificado de seguridad gratuito vais a ver que es muy fácil, simplemente que tenemos que usar un servicio externo que nos lo proporciona además de otras ventajas. El servicio que vamos a usar es uno que se llama CloudFlare.com, es un servicio gratuito que además de proporcionarnos un certificado de seguridad nos hace que la página vaya más rápido porque proporciona un servicio de caché. Entonces lo único que hay que hacer para que nos funcione es darnos de alta en el servicio CloudFlare.com, dentro de CloudFlare.com dar de alta el dominio al que queremos meterle el certificado de seguridad y una vez que lo damos de alta, ahora lo haremos con otro dominio, pero en este que ya lo tengo hecho, fijaros que una vez hecho me va a proporcionar unos DNS que tengo que usar en vez de los de HostGator. Es decir, yo este dominio más juguetes.es lo tengo alojado en HostGator, pero el dominio lo tengo comprado en One&One, por lo que lo que tendría que hacer es entrar en mi panel de One&One, adaptar la configuración DNS y en vez de tener los DNS que me proporciona HostGator, tendría que cambiarlos y añadir los que me da CloudFlare. Esta opción de cambiar los DNS suele tardar bastantes horas, puede tardar, hay algunos que tardan poco, pero puede tardar 10, 15, 24 horas, por lo que tener paciencia. En 4 o 5 horas normalmente está, pero no os preocupéis si no os funciona hasta pasado más tiempo. Una vez añadidos los DNS que me proporciona CloudFlare, yo ya tengo el certificado instalado en el dominio, pero me falta rematarlo en WordPress, me falta hacer que se configure toda la página en HTTPS. Entonces, para hacer ese segundo paso, vamos a usar un plugin que solo es instalar y ya funciona, que es este que veis aquí, Real y Simple SSL, que una vez instalado y activado en vuestra página web, os va a salir un cartel en azul que simplemente tenéis que hacer clic en activar SSL. Yo ya, como ya lo tengo en este dominio, lo tengo hecho, os lo voy a enseñar aquí en ajustes SSL, ya está funcionando, pero como ya está funcionando no os lo puedo enseñar, por eso voy a hacer la prueba en otro dominio, veis SSL ya está activo, pero una vez que instaláis y activáis este plugin, os va a salir un cartel en azul que tenéis que hacer clic en activar y tendréis activado el certificado SSL de manera gratuita. Pero como en este dominio ya lo tengo hecho, vamos a dar de alta otro para que veáis todo el proceso. Lo primero que necesitamos es darnos de alta en CloudFlare, como os digo, es gratuito, eso no tiene ningún problema, y una vez que estéis dado de alta, vamos a añadir un sitio, hacéis clic en añadir un sitio, y en este caso voy a añadir otro, que también tengo HostGator, y aquí lo añado, aumentarseñalwifi.com, que como tiene Eñes, se ve esto así de raro, ¿vale? Realmente es esta página, aumentarseñalwifi.com, pues hago, además vuelvo allí, perdonad el mareo, aquí veis que no lo tengo instalado. Vale, pues lo único que tengo que hacer es venirme a CloudFlare, hago clic en que empiece a escanear, y va a escanear todos los DNS que tiene actualmente, para que cuando haga el cambio de DNS, siga funcionando la página web perfectamente. Entonces aquí hay que esperar unos minutillos, y cuando acabe, seguimos con el proceso. Ya acabo, fijaros que aquí pone Continuar Setup, hago clic, y aquí ahora va a ver, ha mirado todas las IPs que tengo, todos los DNS, y me los ha volcado. Entonces, él me ha hecho todo el trabajo este por mí, y hago clic en Continuar. Ahora me dice cuál es el formato que quiero, le digo que quiero la opción gratuita, que no nos hace falta más, hago clic en Continuar, y ahora me dice, oye, mira, tenemos los DNS que hemos encontrado, los de HostGator, y tienes que cambiar estos dos por estos nuevos. Entonces me voy al registrador. Bueno, vimos que el anterior dominio lo tenía en One&One, este en cambio lo tengo en Goodaddy, por lo que me vengo al dominio, hago clic en Administrar. Aquí, en donde está la ruleta, le digo Administrar DNS, y aquí tengo los DNS, le digo Cambiar, y cambio los que los de HostGator, lo cambio por los que me ha dado Cloudflare. Vale, me copio estos dos, a ver dónde estaba, aquí. Los copio, y hago clic en Guardar. Vale, ya está hecho, el cambio, como digo, dependiendo del registrador, va a tardar algo más o va a tardar algo menos, y ahora le digo que ya lo tengo hecho, y hago clic en Continuar. Perfecto, ahora ya que está hecho, Cloudflare, cuando esté listo, me va a mandar un mail diciendo, oye, que ya hemos detectado que estás apuntando a nuestros DNS, ya está todo configurado. Lo que os digo, puede tardar minutos, puede tardar horas, incluso a lo mejor un día. Vale, si yo ahora me vengo aquí, a Cripto, podemos ver que el certificado de seguridad, aquí estará listo cuando funcione, porque no tenemos que hacer nada para configurarlo, simplemente cuando esté, estará. Vale, ¿cómo nos daremos cuenta que está? Fijaros, si yo entro en la página, pero en vez de entrar normal, le pongo HTTPS, cuando esté todo listo, en vez de darme el error que da, aquí está, el error que os dará en HostGator, si no tenéis el certificado de seguridad, ya podréis ver la página. Puede que salga algún error, y que no salga la barrita verde, ahora os diré cómo lo rematamos, pero se os quitará este error, que asusta tanto. ¿Cuál sería el siguiente paso, una vez que vemos que aquí ya no nos sale esta página? Pues instalar este plugin, el Real y Simple SSL. Lo voy a instalar, para que veáis cómo funciona. Me voy a la página que quiero instalar el certificado, me vengo a Plugins, Añadir Nuevo, busco este plugin, le doy a Instalar, y hago clic en Activar. Vale, aquí ya estoy a falta de hacerlo. Fijaros que os dije que iba a salir un botón azul, para que lo activéis, pero aquí me dice, no se ha detectado ningún SSL. ¿Qué pasa? Que como todavía no han pasado el tiempo necesario, para que los DNS funcionen, me sale este error. Cuando ya haya pasado ese tiempo, en vez de salirme este error, me aparecerá una opción en azul, y me pondrá Activar. Le haría clic en Activar, y ya tendríamos nuestra página en SSL, al igual que hemos visto, en el dominio de más juguetes, que aquí como podéis ver, también está en HostGator, y lo tengo funcionando perfectamente, el certificado de seguridad. Simplemente, cuando hagáis esto, no os preocupéis, tenéis que tener un poco de paciencia, hasta que acaba funcionando. Entonces, una vez que lo tengáis, que pasen las horas, para que los DNS se refresquen, tendréis vuestra web en HostGator, con el certificado instalado, y además de forma gratuita. Espero que el vídeo os guste, os sea interesante, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!